Desde la Secretaría de Salud del Departamento a través del técnico operativo de saneamiento se está socializando las tareas que tienen esa dependencia para la temporada decembrina basada en controles. Vamos a realizar unos controles en la primera semana de diciembre. Por la temporada decembrina pues esperamos hacerle control a licores, expendios de productos cárnicos fríos como pavo, jamones, todo este tipo de carnes que se consumen en la temporada decembrina. Entonces estamos haciendo esos controles en la primera semana de diciembre. Respecto a las instrucciones y consejos preventivos a los consumidores a manera de orientación, dijo Las recomendaciones es adquirir estos productos en sitios de confianza, donde ustedes mirar los productos que cumplan con las condiciones específicas, que tengan un rotulado, que tengan una fecha de vencimiento, que si son productos cárnicos refrigerados o congelados deben cumplir con unas condiciones, la textura, el color, todo lo que se pueda percibir organolécticamente hay que revisarlo.